Bienvenidos a la conferencia con el secretario técnico Guillermo Armada El maíz va a mantener su micrófono apagado y sus hijos no por no través de la aplicación Vamos a comenzar con la pregunta de Jorge Díaz García, por favor Sí, doctora Estrario, es un secretario que nos dejamos con Daniel Velasco de NUVN Perfecto, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas bien? Te escucho bien, Daniel, ¿cómo te va? Profe, aquí estamos, preguntarte dos cosas en una, primero, pues las impresiones que te deja este partido, la derrota en sí Y la segunda es, si esta derrota duele más por lo que significa perder el invicto de 26 partidos en tu casa Que, por cierto, tú no habías perdido aquí Bueno, buenas noches, sí, duele, duele porque, no solo, no por la cantidad de partidos Sino porque nos gusta dar la alegría a la gente y pienso que en el análisis del partido no merecimos perder Pero lo que hizo Puma lo teníamos, lo sabíamos muy bien y lo habíamos analizado muy bien con los jugadores Era un equipo muy efectivo que no tiene un gran volumen de juego, que no crea muchas situaciones Pero aprovecha bien los tiros de media distancia, el juego aéreo de sus, en las pelotas quietas o de su centro delantero Y nosotros debíamos ser efectivos, una cosa que nos cuesta muchísimo Este, generamos alguna situación, tuvimos mal control, sobre todo en el segundo tiempo Estuvimos más precisos en los últimos 20, 25 metros Desbordamos muchas veces, nos costó conectar esos desbordes Y pienso que, repito, nos golpea, nos duele Pero pienso que fue, haciendo un análisis, fue merecida por lo que hicimos los dos equipos en la cancha Pero, en definitiva, lo que vale es la efectividad Y ahí nosotros hemos pecado bastante en este campeonato Adelante, adelante Orlando Gracias Ando, buenas noches a todos, buenas noches Guillermo Preguntar de esa parte, te veíamos ya también en la banca un poco desesperado De que no salían las cosas No te callas la lectura de que tiene que mejorar este equipo santista Más allá de que, pues hoy se le dio mucha garra, mucha entrega Igual como el partido anterior ante Juárez Pero, ¿dónde hay que atacar más esta parte para pillar los resultados Sustentando que el equipo genera, pero no entra la gente? Y bueno, seguir trabajando Repito que tenemos gente inofensiva, generamos Desbordamos muchísimas veces por las bandas Cosa que no es sencilla en el fútbol Pero nos falta esa efectividad que, indudablemente, son los que definen los partidos Las situaciones hay que meterla o hay que empujarla Y ahí está una gran parte del pecado nuestro Conjuntamente con algunos errores defensivos que los rivales no aprovechan Vuelvo a insistir que los dos goles de ellos los teníamos muy bien leídos Y se los habíamos pasado a los futbolistas en algunas situaciones de ellos Y nacieron de algunos errores en la entrega nuestra Y que ellos aprovecharon muy bien No conozco otra fórmula que trabajar Y bueno, como les dije a los futbolistas A nadie le gusta perder Si tengo que elegir una manera de perder Bueno, elijo esta A pesar de que, repito, que no nos gusta Y nos sentimos bastante doloridos Porque queremos responder A los hinchas, a nuestra familia A los jugadores, de la familia de los jugadores Pero bueno, hay que seguir Y seguramente, vuelvo a insistir En el fútbol Si vos repetís actuaciones y jugás mejor que el rival Como pasó hoy La lógica indica que tenés que ganar los partidos Así que vamos a tener que seguir trabajando Por ejemplo, una cosa que nos falta de definición Y las tratamos de trabajar prácticamente Que permanentemente o a diario Pero bueno, después Uno como entrenador llega hasta la generación Después, el empujarla Va mucho de los futbolistas De la inspiración que tengan en el momento la definición Adelantar Gracias, Parilla Profesor, buenas noches Te saludo a Cristian Padilla ¿Cómo estás? Buenas noches Mi pregunta es Sobre los alcances Del equipo Has dicho Por lo que ha sido parte de la temporal Que tu equipo ha sido golpeado Por muchas circunstancias De lesiones La pandemia Que ha quedado pues un equipo De cierta manera un poco limitado ¿Sientes que los alcances Que has tenido? Sobre todo en este partido Donde tal vez a lo mejor hubo un tope ¿Hasta ahí ha llegado el equipo? ¿Sientes que el equipo da hasta ese tope? ¿O sientes que todavía puede dar más? Porque pues hemos visto que el tope que ha dado El equipo no le ha alcanzado Sobre todo en este partido Para poder matarlo Y sobre todo si recuperamos a jugadores de jerarquía Como algunos que nos faltan Obviamente hacen una diferencia ¿No? Como lo han dicho en otros campeonatos Pero vuelvo a insistir Que nosotros hemos marcado diferencia En casi todos los partidos Hemos generado mucho más que los rivales No es un consuelo de tonto Porque en definitiva El análisis que uno hace Trata de que no te generen Y generar lo mayor posible Y en la mayoría de los partidos Ha pasado así Hemos generado más que los rivales No han generado menos Pero han tenido más efectividad los rivales Y en definitiva Es lo que sube el marcador Son los goles Pero bueno Sigo insistiendo Que en la medida que recuperemos A los jugadores más importantes Seguramente Hay un pico de jerarquía Que obviamente Se trasluce después en la cancha Profe, buenas noches Fernanda de Llano Para Meta Deportiva Pues tu equipo se vio en el segundo tiempo Un poco más ofensivo Ahora viene un Tigres Que es muy fuerte en su plaza ¿De qué manera van a salir ustedes A enfrentar a un Tigres Que pues sin duda Les pueda hacer daño A un André Pierre Guignan? Y bueno De la misma manera Teniendo el control Intentando ensanchar la cancha Bueno Tratar de generar situaciones Y que el rival no te genere Repito que hoy Defensivamente Tuvieron dos tiros largos Fue lo que nos generó En todo el partido No hicieron los dos goles Esa es la realidad Porque no fueron Ni situaciones de gol Porque fueron Tiros de media distancia Me refiero a que no fueron Jugadas hilvanadas O fueron pérdidas nuestras Y tiros de media distancia Y eso No le estoy sacando Ningún mérito a Puma Simplemente estoy Transmitiendo la realidad Ahora Tenemos un partido Rápidamente En 72 horas Recuperar a los jugadores De ver que no haya Ninguna lesión En un plantel Que no es muy extenso Y bueno Tratar de elegir A los que estén mejor Y bueno Tratar de ir allá Obviamente con el respeto Que nos merece Tigre Que tiene una gran plantilla Ir a recuperar los puntos Que lamentablemente Dejamos hoy Cerramos Un trabajo Un trabajo Un trabajo De la valenda Por favor Buenas noches Por favor Quedemos saludarte Justamente En ese Preguntante Es más la molestia Hacia Hacia lo que dejó De hacer tu equipo Por El tema De la contundencia O por lo que hizo Pumas Que prácticamente Como bien lo comenta Dos goles Dos Llegadas A fuertes Estos Al final del día Me parece que Un poquito más La molestia Se puede sentar Por ese tema El volumen de partido De equipo Fue importante Pero que En nivel defensivo Dos llegadas Te ganan Sacan el partido Porque Eso es un punto De la molestia Que refleja hoy No No con Pumas Simplemente Porque Fútbol a veces Es injusto No tengo O sea Me imagino Que Pumas Intentó hacer otra cosa Lo que lo limitamos Fuimos nosotros El buen juego El quitarle la pelota El defender bien Lo empujamos A Pumas A hacer ese tipo De juego Porque en los otros partidos Había generado más situaciones Lo que te da bronca Es que te falta La efectividad De lo que generás Y en definitiva Como le digo A los futbolistas Los méritos No suben al marcador Lo que suben al marcador Son los goles Seguramente Si creas más situaciones Vas a tener más posibilidad De ganar Pero no es La única matemática exacta No es exacto El fútbol Así que Eso es lo que te genera No, no Con Pumas Que está haciendo Un gran campeonato Y no tienen La verdad Que es la entrega De los futbolistas Y los felicito Por el campeonato Que están haciendo Pero Vuelvo a insistir La bronca Es porque No podemos Translucir en el marcador Todo lo que generamos Muchas gracias